¿Tiene relación la reunión que teníamos con este tema? Sí, estábamos trabajando con todo el tema de frontera sur, la complejidad que tenemos en el asunto migratorio con países de Centroamérica. Bueno, ¿tiene alguna relación? Sí, sobre todo por la crisis en estas zonas de América Latina en relación con las bandas delincuenciales y, por supuesto, distintos delitos transnacionales como es el tráfico de drogas y trata de personas. En fin, llego por eso un poco tarde, pero me importa muchísimo el tema. Bueno, primero bienvenidos al Senado de la República. Seguramente conocen que estamos en una discusión muy intensa, muy importante en distintas comisiones para transformar los reclusorios de nuestro país. Estamos justamente ya en el dictamen de la ley de ejecución penal y me parece que lo que ustedes nos vienen a plantear tiene que ser tomado en consideración para la revisión de lo que compete a esta ley. Y también estamos discutiendo la ley general que también va a transformar, unificar un solo sistema de justicia para adolescentes infractores. En México no decimos justicia juvenil, sino lo definimos como adolescentes, claramente inscribiendo a personas menos de 18 años de edad. En México juvenil es más amplio, abarca jóvenes incluso mayores de 18 años de edad. Entonces, lo que nos plantean es muy importante porque, por desgracia en nuestro país, en los jóvenes y en los adolescentes, el incremento de uso de drogas es muy claro y va en alza. Y la incorporación por el abuso de las drogas y la incorporación de estos jóvenes en todo tipo de delitos, incluyendo por supuesto el poder seguir manteniendo su adicción, los lleva a cometer delitos incluso vinculados a delitos inscritos en delincuencia organizada, que son en nuestro país igual que en toda América, son delitos graves. Entonces, nos importa mucho, si me permiten concretar, ver de manera mucho más puntual, y aquí está la secretaria de la Comisión de Justicia y otras partes de nuestros equipos, para que podamos ver de manera mucho más concreta justamente estas buenas prácticas que nos permitan incidir, insisto, en los dictámenes de estas dos leyes que yo acabo de mencionar. Que son, no dejo de señalar, que son leyes que siguen un proceso muy importante es de cambios estructurales en México en dos materias fundamentales. La transformación de todo nuestro sistema judicial, de un sistema inquisitorio, un sistema garantista, inscrito en nuestra Constitución desde 2008, y por supuesto también el enfoque que tenemos que dar a todo nuestro marco jurídico que estamos revisando o diseñando o rediseñando desde la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Entonces, por lo tanto, no tengo la menor duda que este enfoque de estos tribunales también están viendo a las personas que se encuentran en una situación de una gran desventaja, de un grave problema, pero visto desde el enfoque de derechos humanos, entonces, no solamente son cifras, no solamente son números, no solamente es el número que está abajo de la fotografía, sino de la fotografía que criminaliza, sino sobre todo ver el contexto de la situación humana, que es la que nos interesa atender para darle a la justicia otro rostro. Y por lo tanto, en México estas dos reformas estructurales, por supuesto que están impactando a distintas leyes y de manera particular estas dos, que yo creo que son importantes, además de las que deriven de la propia transformación, que tenemos que seguir incrementando desde el Poder Judicial, por supuesto, sin lugar a dudas, que también tiene una trascendencia. Entonces, en concreto, nos importa mucho tener una relación más cercana para que en lo particular podamos incidir en nuestro marco que estamos revisando, las buenas prácticas, ya sé que en el último de los retos dicen, también los estados deben tener su propia experiencia y su propia imaginación, y de manera particular los países tenemos nuestra propia dinámica, pero finalmente la región, y sobre todo en esta materia, el origen es el mismo. No entro a la discusión si legalización o no de las drogas, porque ese es otro tema, pero el problema ha crecido en nuestros países y es un problema continental, es un problema global y de tal manera que las buenas experiencias que se tienen en estos lugares de nuestra región son muy importantes para poder ayudarnos en cómo resolver nuestro marco jurídico.